Os he convocado aquí para confirmar que soy candidato al Congreso Federal y candidato a ser cabeza de lista por la delegación de la provincia de Huesca. Y soy un candidato que quiere conseguir los avales y que va a pelear, va a luchar por todas las agrupaciones, por todos los pueblos del Alto Aragón, por todas las comarcas, en estos pocos días que tenemos, son siete días escasos, para conseguir los 166 avales y por qué no llegar a los 210 avales. Es un reto complejo por lo escaso del tiempo, pero el ánimo y el entusiasmo es grande. Decir que me dedico a la agricultura y ganadería, como he dicho antes, tengo 58 años, soy licenciado en Ciencias del Trabajo, máster en Dirección y Administración de Empresas. Y, bueno, tengo una empresa fundamentalmente del negocio porcino y de forrajes y cereales y eso estoy desarrollando en mi día a día y a eso me voy a seguir dedicando, lógicamente. Ya entrando en campaña, porque el tiempo es breve, para todos, quiero transmitir en estos días tres ideas fuerza, tres ideas que van a ser la clave de mi campaña. Una primera en la que voy a intentar transmitir que el PSOE merece ser más influyente y, sobre todo, que España necesita de un PSOE influyente. Esta será una primera fuerza. Elección tras elección, en las últimas elecciones, estamos perdiendo relevancia. Accedemos a menos ayuntamientos, a menos diputaciones, autonomías, donde podamos generar influencia desde los gobiernos. Participamos en un gobierno y lideramos un gobierno nacional que también depende de acuerdos muy puntuales que nos generan también cierta inestabilidad o importante inestabilidad. Con lo cual, haría mención a esta pérdida de relevancia como partido en España y extrapolable a comunidades, al resto de las comunidades, por supuesto a Andalucía, Madrid, donde ya hace tiempo que tenemos unos resultados tremendamente bajos, pero también otras comunidades cercanas, o la nuestra, en donde hemos tenido también unos malos resultados electorales en esta comunidad autónoma y también en las principales localidades del Alto Aragón. Primera idea fuerza, merecemos ser más influyentes y también España precisa de un partido fuerte e influyente. ¿Por qué? Porque somos el partido que ha modernizado a España en materia social, en materia económica. Hemos modernizado la sanidad, la educación, hemos creado estructuras inimaginables. El país está bien ordenado institucionalmente, pero hay que seguir trabajando y actuando. Segunda idea fuerza, el PSOE precisa de mirada larga. Hay dos cuestiones que no suceden mucho en el PSOE hace ya unos 30 años. La institución absorbe la vida orgánica del partido y el partido es distinto a la institución. El partido lidera grupos, genera listas, accede a la comunicación con los ciudadanos y es el que tiene que ser el transmisor de lo que la ciudadanía transmite y de lo que el PSOE quiere que sea su influencia en la política para llevarlo a las instituciones. La mirada de la institución y de los candidatos y de los responsables institucionales es una mirada de cuatro años de legislatura. Esta mirada es corta, es una mirada que poco, salvo el día a día, podemos afrontar. Solo tenemos que ver los presupuestos en donde a gastos de personal se va a una cantidad ingente de dinero o a sanidad o a prestaciones sociales, pero fundamentalmente a sanidad y pensiones. Es decir, el día a día y cuatro años es un corto espacio de tiempo para hacer política. Y eso lo tiene que hacer el partido PSOE. PSOE tiene que ser un partido por mirada larga, más de cuatro años, que pueda afrontar estrategias de calao, de calibre, en donde se afronten cuestiones de todo tipo. De cómo afrontamos la vivienda, de cómo afrontamos las comunicaciones, de cómo se afronta con liderazgo, con ímpetu, con voluntad, la travesía central del Pirineo. Cómo se defiende las comunicaciones con Europa. Y que un país como Francia, un país de la Unión Europea de 27, no le vaya bien, España tiene que liderar ese proyecto en Bruselas, liderarlo con voluntad, con fuerza y con todo entusiasmo para convencer que un país, el cuarto de la Unión Europea, económicamente, tenga peso en una decisión trascendental. Digo esto porque también la geopolítica es importante y para eso se necesita un partido fuerte. Y el tercer elemento clave para nosotros, el PSOE necesita renovarse. Muy importante. Necesitamos una renovación potente. Y para esto, el partido hace los congresos federales. Y en esto me voy a centrar, en campaña. Los congresos federales se presentan para mejorar la vida del partido, para cambiar lo que haya que cambiar del partido, y para liderar estrategias y propuestas en el partido. Y también para que el partido sea capaz de llegar a los militantes, pero también a los simpatizantes, y me refiero también a los votantes del PSOE, que ya no están con el PSOE, y que algunos de ellos, de una manera rara, yo denomino rara, pero de una manera que no es normal, vote a partidos de derecha como Vox o como PP. Es decir, no es normal que simpatizantes y personas cercanas que nos han votado, y trabajadores, autónomos, personas que están trabajando todos los días, voten a ideologías que difícilmente les van a representar. Gracias. 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 Gracias.